Muy bien, estamos en el Polideportivo Municipal, estamos en la Casa del Deportista, donde hoy los chicos, los alumnos del Divino Corazón de cuarto grado han estado realizando actividades con esta actividad huellita que tiene el Instituto para todos los grados. En esta oportunidad el último curso que faltaba eran los de cuarto grado. Estamos con la señorita Estefanía, la Vicedirectora. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, gracias por estar. Bueno, para que nos cuenten un poquito de qué se tratan estas actividades. Bien, es desde el proyecto Creciendo en Familia que tenemos en la escuela. Se trabaja la catequesis y se decidió realizar esta jornada para todos los grados que se llama Huellita. Cada grado trabaja un contenido para la catequesis de acuerdo a la edad de los niños. Se diagraman, perdón, las actividades, lo coordinan las encargadas del proyecto junto con las señas de cada grado y la señalilia que es la que nos acompaña siempre con la música. Bien, la señorita Gilda que está a cargo de este grado, cuarto grado justamente, bueno, también realizando esta actividad. Buenos días. Sí, cuarto grado le tocó hacer la jornada hoy. Hoy el tema de cuarto grado es María, así que estuvimos recién conociendo lo que fue María para nosotros y dentro de un rato vamos a hablar sobre las oraciones a María. Bien, más allá de toda esta actividad también está la actividad física, por lo que veo los chicos pueden aprovechar las instalaciones del Polideportivo. Sí, sí, toda esta jornada está acompañada con actividades físicas y con música, que sabemos que la música nos ayuda a llegar un poquito más a estos temas. Bueno, justamente la maestra de música, la profe Lilia Querro, buen día. Buen día. Bueno, Lilia, la música siempre presente, ¿no? En estas actividades. Siempre presente, más aún en nuestra escuela que tenemos la catequesis, incluida en todos los contenidos que se trabajan en el currículum. Entonces, bueno, siempre estamos con las canciones, con la música, para la inspiración corporal, para la inspiración de las emociones, de los sentimientos. Como dicen los seños, para llegar un poquito más hondo en el corazón, trabajando todos estos temas que también nos hacen a nosotros y a los niños. Seguramente. Y los chicos, bueno, muy relacionado lo que es catequesis a la hora de ir a la iglesia, que los chicos justamente de cuarto grado están haciendo el primer año de comunión. El primer año de preparación para tomar la primera comunión. Entonces, bueno, ellos están trabajando muy bien hoy, preparándose justamente con toda esta temática de la Virgen María, como un pilar más para toda su formación cristiana, para llegar a tomar la comunión el año que viene. Bien. Volvemos con la Vicedirectora. Tefi, justamente estas actividades, como decíamos, es para todo, para todo el primario. Sí, antes se realizaba solamente para sexto grado y decidimos implementarlo desde el año pasado para todos, de primero a sexto grado. Y ahora se va a empezar a incluir al nivel inicial también, para que vayan aprovechando estas convivencias que se harían de una mañana y trabajar estos contenidos. Los realizamos acá en el Poli, en la Casa del Deportista. Así que aprovecho para agradecerle a la Municipalidad, que nos prestan las instalaciones y nos atienden muy bien. Así que bueno, acá estamos disfrutando esta jornada. Seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos por estar. Gracias a ustedes. ¿Saben ustedes cómo es el rosario cuando es más cortito? ¿Cómo se llama? ¿Alguien vio un rosario más chiquito alguna vez? Sí. Bien, un denario. ¿De qué tiene la palabra denario? De diez. De diez, bien. Yo tengo uno acá para mostrarles, que me quedó de recuerdo, es un recuerdo mío. ¿Ven? Es como un rosario, pero más chiquito. El otro, el grande, ¿lo vieron allá que estaba el rey de María? Bueno, ahora lo que ustedes van a hacer, van a hacer uno para ustedes. Un denario que sea para ustedes. Y como va a estar hecho por ustedes, es más especial todavía. A María le gusta que ustedes hagan cosas de las que a ella le gustan. Gracias. Gracias.